Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de youtube, crastino nuevamente en vuestras pantallas Para un nuevo vídeo de minecraft Vamos a seguir donde lo habíamos dejado en el anterior episodio Con la construcción de mi zona de almacenaje, de mi zona de almacenamiento Aquí en mi casa subterránea Muy bien, vale Tenía ya colocados por aquí los cofres De acuerdo Los primeros barriles para empezar a dejar colocados materiales Vale Llego unos cuantos días sin jugar a minecraft Así que permitidme un instante que me ubique En que punto lo había dejado Aparte que he estado jugando en mi propia partida, en mi propio mundo así fuera de cámara Que puñetas hace esto aquí, si esto tiene su lugar Vale, semillitos por aquí Y estos que están vacíos todavía No Vale, este que tengo madera simplemente Ok Perfecto Esto me parece que me voy a hacer dentro de nada y menos unas escaleras Vale Vamos a ver Vamos a retirar todo esto de aquí No tengo ninguna hecha ahora mismo Pues no Vale Ahora que hace una inmediatamente A ver Vamos a sacar todo esto del paso A ver, este que está libre Vamos a hacer de primeras uno en plan genérico Para todo lo que yo me guste llamar simplemente artefactos Es un objeto así un poco de miscelánea Vale Este es el de la madera Vale, este va a ser por ejemplo Para todo lo que es comida Eh... Y van a faltar cofres Vale Este va a ser para magia Y me hará falta otro para construcción Y otro para herramientas Eh... Y no tengo ninguno de metales Procesados ya Pues no Cojonudo Cojonudo Vale, vamos a ver Dame piedra Y dame palos Los endermanos Joder Puta Estos son los lutes Esto si no me equivoco Me parece que lo que hacían Era robarte tus cosas Cuando te mataban Si no recuerdo mal Si, parece que me ha dropeado Una espada de piedra No valen gran cosa La verdad A ver Por aquí los hornos No tengo nada Eh... Ok Pues voy a hacer enseguida 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 Las hachas Un par Por lo menos De primeras Para tener así Para ir tirando Eh... Voy a aprovechar Hacerme palas Hacemos tropico Ya que estoy Vale Con esto A correr por el campo Vale Estos chests Ya no los voy a necesitar Aquí para nada Así que Que se vengan Conmigo Y ahora Eh... Pam, 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 pam A ver Como voy a hacer yo esto Vale Si Voy a poner la tubería Por el... Ahí va ¿Dónde vas tú? Estos family de endermans Vienen bastante bien Porque Spawnean más fácilmente Que los endermans normales Y... Casi todas las veces Que he matado Alguno de estos Me han dropeado Enderpearls Así que la verdad Son muy prácticos Así que de momento Las enderpearls Las voy a dejar aquí Pues... Vale Podemos poner los chests Por el medio Vale Entonces vamos a poner Cofre Vale Voy a colocarlos aquí Provisionalmente Y voy a hacer Lo que tenía en mente Hacer Vamos a ver Eh... Castillo Centrate Necesitaré Uno, dos, tres Cuatro de madera Dos, tres, cuatro Vale Ahora Eh... Hierro Hierro lo tengo Acá De acuerdo Tengo que hacer Un proyecto de minería En serio Carbón igual no tengo Pues no tengo carbón Muy bien O sea estoy tieso Pero tieso de recursos Tieso en serio Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? O gradear Esos cuatro cofres Esos cuatro chests Que tengo ahí Vamos a mejorarlos De manera Que los podamos Convertir en cofres De hierro La ventaja De los cofres De hierro Es que se pueden Apilar Se pueden colocar Los unos al lado De los otros O encima Y son totalmente Funcionales Voy a revisar Mi cultivo También la zona También la zona de cultivos Más adelante Ya la mejoraremos La ampliaremos Y todas estas cosas A ver Esto como está Sí Tiempo que se procesa Voy a aprovechar A cosechar Aquí me lo he cargado Vale Bueno Cacao Ha madurado todo ¡Ea! ¡Tú! ¡Cholibuelo! ¿Qué coño vas? Chavalote ¿Te has creído Que es esto? ¡Majetón! ¡Hala! ¡Vamos a poco! ¡A pastar! Píllame todo esto ¡Ay! 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 Este... ¿Dónde carajo? Puse la puerta Aquí Este es el problema De jugar de De uvas a peras Que de una vez para otra Pues no te acuerdas De las cosas La verdad es que Cuando tengamos Un sistema De almacenamiento Montado Se va a notar Un huevo Que vamos a ganar Muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo O sea simplemente Abrir un cofre Tirar ahí Todo lo que quiera almacenar Y aquí está Y el solito Se irá colocando Pero para eso Va a hacer falta Pues un huevo De materiales Un huevo de De minería Y también un huevo de trabajo No es algo que se haga así En dos patadas No Es algo que cuesta Cuesta bastante A ver Aquí no había nada Listo A ver Que ahora toda esa madera Se habrá convertido Ya en carbón Y así pongo Procesar el hierro En seguida Con ocho Casi casi que voy a tener Bastante Vale Perfecto Perfecto Vamos a ver Los palos Epa Los palos puedo agrair Semillas de momento Para acá El barley y el trigo Ah Ya decía No tengo carbón Lo tenía en los barriles Estoy gilipollas Estoy ciego Estoy ciego Estás cegato Castino Estás cegato Cegato Me tengo que hacer más cofres De hecho Ay Que pena más grande Vale Al final se pasa el tiempo Y no hemos adelantado nada En este episodio Y no pues eso De todas maneras chicos Cuando veis este episodio Siempre que grabe Vídeos Siempre que suba Vídeos Para este canal De 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 Minecraft Siempre Subiré varios O sea Siempre 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 Si un día veis un vídeo Pues por lo menos Para una semana O una cosa así Diariamente Vais a tener vídeos Es decir Si grabo Si grabo En Minecraft Grabaré pues eso Varios episodios así Un poco de la tacada De la sentada Así Mucho mejor Voy a parar Y así Perfecto A ver Todo eso Que se vaya procesando Cuanto voy a necesitar Son 8 8 32 Vale 32 de hierro Para hacer la mejora Vale Pues esto Que se vaya procesando Y a ver Vamos a ir tratando Mientras Esto se queda Como zona de almacenaje Pues me tendré que hacer La mina Bajando aquí Estoy a altura 59 O sea Tengo que bajar Bastante Bastante Probablemente Lo que me acabe haciendo Sean 3 minas Probablemente A alturas diferenciadas Es decir Una mina Más superficial Para conseguir Lo que es Sobre todo Hierro Cobre Carbón Y por ahí La mina Pues para esto Luego una mina Un poquito más abajo Para que aumente La aparición De tin De estaño Sobre todo Y luego ya La mina Pues eso En torno a la capa 11 más o menos Ya para diamante Redstone Encontrar también Pozos de lava Que también nos van a hacer falta Y demás Entonces Creo que voy a dejar aquí Creo yo Yo creo Vamos a hacer un poquitín más antes Tampoco vamos a apurar tanto Tampoco vamos a apurar tanto Tal que así Vamos a dejar esto El pasillo Cierro aquí Y abro aquí Quiero así como un apetezo doble Para acá Que sea otra estancia Y a partir de aquí Metemos escalera Y seguimos bajando Venga Caña Tampoco vamos a dar Tampoco vamos a dar Gracias.